Hola, soy Michael Guomán, peleador de Córdoba, del HFC Argentina. De verdad que lo amo con linda experiencia, desde Brasil. Contribuyente Jenny Shex, muy grosso, un capo, muy linda peleada. Sinceramente, muy agradecido con todo Brasil, muy lindo, muy linda gente, muy humilde. Sinceramente, muy agradecido. Un saludo enorme, abrazos.